Música Que tal queridos amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Esto es Carmen Cocina y yo soy Carmen para todos aquellos que no me conocen y que vinieron por primera vez al canal. Bueno, el día de hoy les tengo un chisme... Chisme, 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 chisme... Cheesecake, bueno, delicioso no, lo que le sigue. Un cheesecake salado de salmón. Es una auténtica delicia. Generalmente el cheesecake, ya lo saben, es dulce, pero en esta ocasión lo vamos a hacer salado y les aseguro que no se van a arrepentir. Si gustan, pasamos a ver los ingredientes que vamos a utilizar y posteriormente nos vamos a preparar la tarta esta que está de rechupete. Ya lo verán. Vamos allá. Ingredientes para 4 raciones abundantes o para 8 raciones pequeñas. 150 gramos de galletas saladas. 100 gramos de mantequilla o margarina. 270 gramos de queso para untar. 200 gramos de requesón. 250 gramos de queso mascarpone. 8 gramos de hojas de gelatina o 4 hojas pequeñas. 10 gramos de hojas de perejil fresco. 5 gramos de cebollino y 2 ramitas para decorar. 20 gramos de arándanos deshidratados. 16 huevitos de codorniz. 200 mililitros de nata líquida para cocinar. Sal al gusto. Sugerencia media cucharita cafetera. Pimienta recién molida al gusto. Sugerencia 1 cuarto de cucharita cafetera. 80 gramos aproximadamente de salomón ahumado en lonchas finas. 20 gramos de alcaparras. 1 huevo de gallina tamaño L. Tomatito cherry cantidad necesaria para decorar. Alcaparrones cantidad necesaria para decorar. 1 chorrito de aceite de oliva virgen extra. 1 molde desmontable o aro de 16 centímetros de diámetro. Y hoja de papel encerado o vegetal. Bien, lo primero que vamos a hacer será hervir los huevitos de codorniz y el huevo de gallina. Con 10 minutos a partir de que el agua hierva es suficiente. Bueno, prepararemos lo que es el molde o el aro, lo que tengan, si es molde desmontable o si es aro. Vamos a hacer un círculo del mismo tamaño que el molde, con papel vegetal, para que nos quede de esta manera y lo reservamos. Vamos a derretir la mantequilla en el microondas unos segundos nada más, que nos vaya a hervir, ¿eh? Y luego la galleta la trituraremos. Si no tenemos esta máquina, todo va en una bolsa de plástico y a machacarle duro con el palote de amasar. Y nos va a quedar igual que esto, o sea, lo mismo. Además que esto es un poco más rápido y ya, pero es lo mismo. Bueno, mezclamos la galleta salada con la mantequilla, tal y como lo solemos hacer con el cheesecake dulce. Lo mezclamos bien, integramos bien la mantequilla con la galleta, que nos quede esta como arenilla. Y ahora lo colocamos todo en su molde o en su aro. Y yo generalmente, al principio, me ayudo de la cuchara para darle la forma, para ir aplanando, digamos. Pero luego me gusta ayudarme con el culete de un vaso, porque esto me ayuda a que todos los extremos queden parejos, que no me quede una parte más ancha que otra. Y así como está, a la nevera, durante una media hora, 45 minutos, mientras tanto, pelamos los huevitos. Ponemos en remojo las hojas de gelatina. Y comenzamos a mezclar los quesos. Empecemos siempre por el más duro. En este caso, el más duro es el mascarpone. Entonces, lo vamos a aplastar y a ablandar con un tenedor, para que después se pueda incorporar mejor con los demás quesos. Continuamos por el que le sigue, que es más durito, que sería el queso de untar, que también es un poquito más duro, pero no tanto como el mascarpone. Y por último, el requesón, que es el más suave de los tres quesos. Lo mezclamos muy bien, incorporamos muy bien todo. Si nos hace falta, nos ayudamos de la paleta, en lugar de la cuchara o el tenedor. Y ya que nos quede bien, bien integrado. Y ahora vamos a picar el perejil. Pero tiene que estar muy, muy bien picado. No se vale utilizar procesador, porque se hace como una pasta y no, no queremos. Ponemos, ponemos una gran parte de este perejil en la mezcla de quesos y guardamos este poquito para el final. También cortamos con las tijeras el cebollino lo más finamente posible. Reservamos un par de herramientas para la decoración. Mezclamos muy, muy bien, integramos todo muy, muy bien. Y bueno, ahora le ponemos los arándanos. Los arándanos le dan un sabor, bueno, es una combinación tan buena por el aceite del arándano, que es tan buena la mezcla que ya lo verán. Y reservamos este poquito, esta parte, para la decoración. Pero ya verán qué sabrosura, el arándano con el queso. Agregamos la sal, que eso ya es al gusto de cada quien. Yo doy mi recomendación, pero ya cada quien a su gusto. Igualmente la pimienta, cada quien a su gusto. Y si no le guste la pimienta, que no se la ponga. Y mezclamos muy, muy bien para integrar bien. Lo que es la nata líquida, la vamos a calentar un poquito en el microondas. Y luego vamos a escurrir muy bien las hojas de gelatina. Y las vamos a incorporar a la nata. Y la vamos a batir muy bien con el tenedor. Y en unos pocos segundos se va a derretir perfectamente. Y ya la tendremos lista para incorporarla a la mezcla de quesos. Recuerden no calentarla demasiado, porque los quesos, pues, para que no se nos derritan. De todas formas, al mezclar bien y al integrar bien toda la mezcla, no va a haber problema. Ponemos los huevitos aparte. Vaya, cuesta un poco de trabajo que queden de pie. Porque yo siempre le pongo en medio la parte del queso. Se los pongo en medio para que me ayude a sostener los huevitos. Y ya después exparzo por todo el resto del molde, el resto de la mezcla de quesos. Y emparejamos así muy bien, que quede muy bonito. Y eso sí, tiene que taparse y sellarse con papel film. Porque si no, como tiene que estar de tres a cuatro horas mínimo en la nevera, si puede ser de un día para otro mejor, para que no absorba olores ni sabores. Entonces, al día siguiente, yo lo quité y con esta parte del cuchillo le ayudo un poquitito a que despegue. Pero no tengan miedo, ¿eh? No, 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 no se rompe, no pasa nada. Y, como verán, estoy haciendo unos movimientos para que baje solo. Porque en este caso, que es un aro, si tienen un molde desmontable, mejor. Yo tengo un molde desmontable, pero no es tan pequeño como ese. Y si no, nos iba a salir una tarta muy grande. Y, bueno, esta es la parte un poquito más engorrosa. Porque para quitarle el papel siempre se va un poquito de galleta al plato. Pero no pasa nada, porque después la limpiamos. Pero eso sí, hay que hacerlo con mucho mimo, con mucha delicadeza, mucho cuidado. Como lo están viendo, de poquito en poquito, hay que ir sacando el papelito y así nos quedará luego. Bueno, ahora viene la parte creativa, ¿verdad? Que es la decoración. En este caso, como es de salmón, pues vamos a ponerle salmón arriba. Como me queda un poco así rarillo, pues le recorto un poquitito. No pasa nada, porque ese poquitito, luego se coloca en el medio. Y lo aprovechamos todo al máximo. El salmón cuesta muy caro como para desperdiciar. Echamos pimienta recién molida, que es muy buena para el salmón. Y a todo el plato también para la decoración queda muy guay. Luego rallamos el huevo duro. Y el huevo duro es muy buena combinación siempre para lo que es el salmón ahumado. Le da muy buen sabor. Así como las alcaparras también le dan muy buen sabor al salmón. Es un muy buen acompañante. Como verán, estoy decorando con los arándanos restantes y colocando el resto de lo que sería el perejil. O si prefieren usar cilantro, también le queda muy bien al salmón en cilantro. Esto ya es opcional, el alcaparrón. Porque si no encuentran alcaparrón, así como también los tomatitos cherry son opcionales. Yo hice ahí mi combinación que me gustó de esa forma. Me sobró huevito y le puse un huevito partido a la mitad de codorniz. Y le puse un par de cebollinos. Y aceite de oliva virgen extra fundamental que le queda estupendo al salmón ahumado. Miren qué belleza, pero qué belleza de tarta ha quedado. Un monje ríe, me he enamorado de ti. Me encanta, no siempre las decoro igual, pero me encantó cómo quedó esta tarta. Le puse mucho cariño. Y bueno, cada quien que utilice su imaginación, su creatividad. Y que la decore como más le guste y con los ingredientes que encuentre. A ver, es fundamental el salmón en este caso porque la tarta es de salmón. Es un cheesecake de salmón, como si fuera de fresas, pues tendría fresas arriba, ¿verdad? Bueno, yo recomiendo siempre que cuando corten, limpien el cuchillo. Porque así no se rompe tanto la tarta. Miren qué belleza de porción. Es un entrante extraordinario, de verdad. Van a triunfar con este entrante. Llegó la hora del sacrificio. Oh, sí, 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 sí. Un gran, gran, gran sacrificio. Oh, sí, 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 sí. Yo te ayudo, yo te ayudo. Así que vamos a probar esta delicia. Esto es un entrante. La ración normal sería esta para un entrante. Y siendo de este tamaño, rinde para ocho raciones. Ahora, claro, si partimos el pastel en cuatro, van a ser raciones del doble de tamaño de esto. Y sería solo para cuatro personas, pero ya sería muy abundante. Esto es eso, un entrante simplemente. Vamos a probarlo, a ver qué tal nos quedó esta vez. Cogemos un poquito de huevo, del huevo de codorniz, que según he leído, tiene muchas más propiedades que el huevo de gallina. ¿Ok? ¡Mmm! 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 ¡Qué rico está! ¡Qué delicioso está! ¡Mmm! No se lo pueden perder, ¿eh? Está delicioso. Un brindis a la salud de todos ustedes. ¡Mmm! Lo pueden acompañar con vinito blanco porque es queso y lleva, y lleva salmón. Este, pero un sabor suave. Riquísimo. De verdad, me ha encantado como ha quedado. Y sé que a ustedes también les va a encantar. Algo diferente para que puedan presentar en su mesa cuando tengan invitados, o para alguna familia romántica, una familia romántica. Para empezar al marido, al novio, al amante, y con eso ya tendrán bastante. Rubén, he venido a este programa para decirte esto. Soy como el océano revuelto. Tú me llevas pa'l puerto. Tu amor es como un barco, pero pa' mí, que el niño es del marco. Ay, bueno, pues sí que está bueno. Bueno, este, los invito a que pasen por mis redes sociales. Aquí abajo les dejo todos los enlaces. Que no te has suscrito aún, pero ¿cómo que no te has suscrito aún? Que es gratis. Yo te invito. Y recuerda que Carmen cocina con el sazón que nace del corazón. Que lo pases muy bien. Que te mando millones de besos. Que tengas un viernes fantástico. Y que seas muy, muy, muy feliz. Bon apetite. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.